Te lo juro, wey No, wey, no pasa nada ni nada, wey Es que es muy difícil hacer eso, wey Vas a ir... No hay soporte Vas a ir a Yari? No, ya voy a ilusión Estamos allí para que no te escuchen Vamos hijo de perra Tenemos clear em out Hijo de perra Ven conmigo, sigueme Jajaja, no te lo sabía Ah, corrazo Wey, calma, wey, wey Ah, con el Nombrastroza yworks Claro que no hay soporte Que no hay soporte No hay soporte Un reato Quiere un reato Quiere un reato Un reato Inventado Ah, volaron mal, ahí ya. Volaron a los dos peces, mal de peces. Pero nunca ha habido, ahora menos. Ya la ventana, ¡corre! ¡Fuye! ¡Corre! ¡Fuye por tu vengan abajo! Está por izquierda, está por ahí. Ay, de peces. Bueno, tenemos al enano que ama y está, o sea, no tenemos nada que haga impacto como malo. ¿Están los úlculos? ¡Está por arriba! ¡Cuidado! ¡Suscríbete! 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 ¡Ya sabía! ¡Buena! ¡Yo voy a ir a la mía! ¡Es solo el juicio! ¡Qué pedo! ¡Ya lo creo que me tiró el ulti para escapar, en serio! ¡Ja ja ja ja! ¡Pero! ¡Está loco esa vieja, eh! No te lo dejo, la dejo. Y al lado si hubo algún tiro el Junker, no? Porque es mucho extraño. No me van a ir a ese moro, eh? Ay, que fue la que fue la que fue la venta. Veo a mi enemigo, aca pica este rico. Tengo un medico, que toca nada. Ah, si soy. Es que comí mucho canto. Jajaja. Jajaja. Mueve los Junker. A chingar su madre, eh. Mata al Junker, eh. Por lo menos seguí guay, eh. Atrás de la Junker, ¿no? Ah, cuando ves que le disparan, trata de romperla tú, para que dure menos el... y volver a ponerla. Aumenten el ritmo. A ver. Este ritmo los dejará como nuevos. Tendere muerto. Uh, no salió el colo. Yo pensé que se puede ser que me iba a tirar su bala, a lo que es horrible. Atrás, puto naco, no entiendes Ya estamos muy cerca de ellos O sea, ya no deberíamos empujar más en el carro Para allá No, 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 no Bueno, yo tiro ulti la escalita de esta jornada Les dije que nos hubiera metido mucho ya a nuestro desequipo Que no son tan buenos como para poder salir hasta allá Sanación, necesito sanación, Mauricio Allo Toca atrás? Hola, no maté 60 segundos Tengo una ulti Tengo que ir con una sala arriba a la derecha, va a ir por atras eh. Cuidado. Trata de mantenerse cerca mio. Echo arriba. Tengo que ir con el smartwatch. No, 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 no. Es como si mato, si disparo bien. Las guardas no se van al cielo. Las guardas no se van al cielo ahora. O en el Warzone. Las guardas no se van al cielo.